Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros falsetas de tientos, que como sabéis se toca por las y amol, o como se dice en el argot flamenco, por medio. Algunas de estas falsetas están en mi solo de tientos, titulado Maestro, de mi último disco. Estos tientos están dedicados a don Manuel Cano, quien fue mi profesor en el Conservatorio de Córdoba. Otras falsetas, que no están en el solo, son facilitas, apropiadas para el cante. Todas, unas y otras, son de creación propia. Bueno, empezamos poniendo la cejilla al dos. Y podemos empezar con un rajeo, el rajeo típico. O un rajeo un poco más elaborado. O un rajeo más moderno. Este iría con el si, con la cejilla. Si séptima. En la menor, séptima. El si, el sol menor este. Bueno, cualquiera de esos rajeos vale. También hay otro rajeo, que lo tengo en mi solo, y es esto que es como fa. Te lo voy a explicar, por si te gusta. Esto sería como fa, el séptima menor. Como el si séptima, ¿verdad? No. Bueno, esto podría ser rajeos de introducción. Vamos a por la primera falseta. ¿Has visto cómo va? Este sería también un sol menor, aquí, con los dos dedos abajo. La séptima. El rey con el dedo arriba. Bueno, vamos a hacer otra falseta por aquí arriba. ¿Has visto este? ¿Cómo es? Este estribillo. Sería normalmente los estribillos... ¿No? O... 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 O también este. Que es un si menor. Esto se pone más modernamente. Vamos a la falseta. Bueno, este sería... La cuarta al aire. Esta, por si te gusta, estamos en cinco. Como si fuera re. La sincera. Tira. muy bien, vamos a ver una falsetita facilita punteada y vamos a ver vamos a hacer otra despulgar ¿esto cómo va? y ahora vamos a hacer otra muy cortita porque hay veces que necesitas hacer una falseta un poco más larga o un poco más corta entre letras la vez 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 el mejor Muy bien, pues vamos a por la última, es un poquito más larga, más sofisticada. Por si te gusta, lo hacemos así. Igual, 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 al zapo a la tercera, al zapo a con la tercera. Después del primer tiempo. Y al zapo a con ligados. Bueno, aquí terminamos. Espero que os sirva y hasta la próxima. Gracias. Gracias.